Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Mick Schumacher, porque Mick Schumacher se disculpa por su incidente con Sebastián Betel en el reciente Gran Premio en Miami Bueno, como sabemos el piloto oficial del equipo Hassef-Juantin lamenta el accidente que terminó con la carrera de su mentor, el también alemán Sebastián Betel, tetracampeón mundial en Miami Y dice que es difícil jugar la acción desde los mismos coches y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos los alemanes Mick Schumacher y Sebastián Betel protagonizaron uno de los incidentes que se pudo ver en el reciente Gran Premio en Miami El piloto oficial del equipo Aston Martin tuvo que abandonar en ese instante y el piloto oficial de Hassef-Juantin pudo concluir la competencia Pero siendo último, ambos rodaban en posiciones de puntos y lamentan este incidente sucedido en el reciente Gran Premio en Miami Bueno, Mick Schumacher rodaba en posiciones de puntos en el reciente Gran Premio en Miami Cuando estaba en la décima plaza, lo que hubieran sido sus primeros puntos en la máxima categoría se encontró con Sebastián Betel A quien intentó adelantar el joven piloto alemán, le dio a su compatriota el coche, el automóvil bastante tarde Lo que significó una colisión fortísima entre ambos pilotos, ambos de nacionalidad alemana que terminó con la carrera del tetracampeón mundial Y dejó a Schumacher en la última posición Al ser preguntado por aquella acción, Schumacher afirmó que no sabía bien qué decir por su visión desde dentro del mismísimo Monoplaza Bueno, es complicado de explicar y jugar desde dentro del coche Así que esperaré a ver mejor cómo fue desde afuera Bueno, eso es lo que decía el mismísimo Mick Mick Schumacher logró salir sin ninguna sanción de aquella acción A pesar de que vueltas antes, Fernando Alonso tuvo una sanción de 5 segundos por un accidente similar Frente al galo Pierre Gasly Además, ambos pilotos comparten una fuerte amistad que se pudo ver a lo largo de los grandes premios Esto hace que Mick Schumacher esté muy orgulloso de que Sebastián Betel sea su amigo Y lamenta este accidente que protagonizaron los dos en pista Bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo hijo de Michael Schumacher Será bueno también para entender qué ocurrió saber qué es lo que piensa Sebastián Solo nos queda seguir adelante desde aquí Es genial que pueda aprender de él Y es muy importante para mí como un amigo Pero obviamente todos somos corredores Bueno, como sabemos Sebastián Betel El tetracampeón mundial fue el piloto afectado entre los dos El piloto alemán tetracampeón mundial estaba teniendo una gran remontada en el reciente Gran Premio en Miami Desde que salieron desde el pitlane por problemas con su combustible Betel se mostró por tanto decepcionado como terminó su carrera Y bueno, estoy decepcionado por mí, por Mick y por mí mismo Bueno, Betel tenía en Miami una buena oportunidad de revalidar puntos luego de lograr sus primeros puntos en el Gran Premio en Mila Romaña El tetracampeón mundial rodaba la novena plaza y en el caso de que Mick hubiera logrado completar el adelantamiento hubiera concluido décimo de no ser por esa acción Bueno, los dos perdimos una gran oportunidad para conseguir puntos hoy Eso fue lo que dejó claro el mismísimo piloto alemán No me esperaba que se tirase ahí Tendré que volver a la acción cuando ya le vi Era demasiado tarde para hacer nada Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Tendré que volver a la acción cuando ya le vi